Antes de comenzar con el vídeo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en youtube Droner San Luis, aquí les explicamos cómo hacerlo. Estando en youtube van al buscador, escriben Droner San Luis van al buscador y ahí está nuestro canal Droner San Luis. Pulsan en la fotografía de Droner San Luis o en cualquier vídeo de Droner San Luis y ahí está nuestro canal. Ahora para suscribirse sólo pulsan las letras rojas donde dice suscribirse y ya están suscritos. Para que youtube les notifique cada que nosotros subamos vídeo pulsen la campanita donde dice todos y ya están suscritos y youtube les notificará cada que nosotros subamos un vídeo. Gracias, ahora sí comenzamos. Hola que tal amigos de youtube, espero que se encuentren bien. Esta vez les traemos un vídeo especial de la Virgen de las Torresitas, la Virgen de Guadalupe de Torrecitas y haremos un recorrido a pie para mostrarles más cómo están las construcciones y todo el detalle. Espero les guste. ¡Suscríbete! ¡Yerda! ¡Hejame! ¡Hejame! Empezamos nuestro recorrido Desde donde bajamos Del autobús Ahí todos los autobuses llegan Toda la gente que traen Llegan, la bajan y se estacionan ahí Hasta esperar la salida de nuevo Desde ahí Les voy a mostrar el recorrido para que vean El poquito tramo Que camina uno Para llegar A la iglesia Ahí disculpen Se me escucho agitado pero Si esta un poquito pesada la subida Y aparte ya veo Estoy volviendo a subir Es muy cansado De hecho yo tengo años viniendo Y desde que yo recuerdo No había tantas construcciones Se ha estado modernizando todo Un poquito más hacia el templo No tanto hacia acá Hacia la orilla pero Todos los locales y tiendas que se encuentran Vienen desde donde esta el templo Hacia acá Casi se dieron cuenta No hay muchas casas Son pequeños localitos que tiene la gente No hay muchas casas No hay muchas casas si se dieron cuenta en el primer vídeo que subimos al canal sobre las torrecitas con la vista del dron se alcanza a ver que es un camino corto que está cerca pero en realidad si esta es un tramo un poquito largo para llegar al templo aparte de que está casi en el centro del cañón de donde están los demás cerros alrededor lo que yo recuerdo desde chiquito es que no estaba en estos locales solamente había dos o tres cercanos al templo ahorita se van a dar cuenta en el vídeo y hay muchos más bien hay pequeños puestos que me imagino que son las personas que viven cerca de aquí que vienen y algunas cositas cuando vienen los turistas la gente que viene a visitar a la virgen con frituras juguetes cachuchas cinturones etcétera y 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 Gracias por ver el video. No sé si les parece, vamos a ir a llegar directo al templo para mostrarles el templo por dentro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se dan cuenta? Dice casa del peregrino? De este lado se encuentra otra un poco más detallada. Dice casa del peregrino. ¿Qué? ¿Alla arriba? ¿Alla arriba? ¿Alla arriba? Sí. Si iremos por acá. Casi la mayoría de la gente se viene a esta parte de atrás de la iglesia. ¿Anda un lado? ¿Anda un lado? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya! Esta es la parte de atrás de la capilla. Esta es la parte de atrás de la capilla. Acá comentan que hay como unas cascadas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La capilla se encuentra sobre la falda del cerro. Todo lo de atrás es cerro-piedra. Todo el agua cuando llueve baja y mana hacia allá y hacia la capilla. Está un poco agotado. Y ahora, aparte de que tenemos la mochila cargada con el drone, está muy pesada la subida para subir hasta acá. Por eso esta vez no ocupé el estabilizador por lo mismo de que iba a batallar más. Y me puse la cámara en el pecho para batallar menos y vieron un poco más panorama tipo como lo veo yo y como si estuvieran caminando ustedes aquí mismo. Más de rato, espero nos quieran acompañar para hacer un recorrido hacia la punta del cerro. Espero podamos llegar porque sí está difícil. Voy a grabar el recorrido desde esta parte que salga de aquí hasta que llegue ahí arriba. Y si se puede, pues haremos un video más sobre todo el panorama que tiene alrededor todo el templo de la Virgen de Torresitas. Bueno, que estén bien y los veo de rato.